esta rota date la vuelta al ojo si lo rompió no me lo vayas abri pues si yo vi varios porque a la negra a esta abuela vi que le dio una gran pero asi de lado tambien y la cara que hizo si allí estaba es que el pie fue el que me pegó asi si como te vas a reír a mi me detuvo allí asi y de repente vi que me solto es que el pie es el que si duele cuando pega el pie pero es que el que lo ha fregado vos no es el otro medio pelones no es nada es que esto no es nada pero es como dijo la carmen son viejo mire mire me dolia la rodilla aqui y pegue pero un buen paso ya ven esta sanado esta sanado yo nunca puedo estar sin golpes en el cuerpo nunca un sueño me recopere del burro ya me hice el otro que marca la marca hoy me hice es esta sanado que puedo ac Cathedral mira y ahora voy a andar bien rico eso también Me estaba pegado. ¿Anda abierto el ojito? ¿Anda abierto el ojito? ¿Entonces seguimos? Usted quiero que sea siempre el primero. Sí, sí, Lipe. Ahora ya ando la Carmen, no que Lipe. No, ando calzón. Yo ando dos licras. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a Inés. Sí, ya estamos cerca. Sí. No, ya vamos a llegar. ¿Los saben que los tiene? Sí, está lejos. Está lejos todavía. Las cosas de Marcos ahí están bajos. Estamos llegando aquí a la poza. Pero bien, hasta ahorita han sobrevivido. Han sobrevivido, me llega. Como dijimos allá, quedaban puros guerreros en esta aventura. Sí. Y lo han demostrado hasta ahorita. Andamos guerreros porque andamos con chalecos. Me muero, pero aquí ando. Andamos con chalecos. Esto es para disfrutar mejor. La otra va a ser sin chalecos. Esto no es nada. Esto es para disfrutar mejor. Mirate. Mirate en esto. Me arde. Grito, grito, grito. No, 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 no. Ahora todos hay que tomar los puestos de los puestos. Ya ando, ando ya. Todos hay que tomar los puestos de los puestos. Y me ando. Una puestos de los puestos ya que ya vas aquí. Mira, vamos a tener que hacer para no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Foto, foto. Ya que la Jenny no está. No, 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 no. Aquí estamos a los guerreros. Ponga ahí el trípode y lo toco, toma Espérate, sapo Alipe, vete ahí ¡Nipe! ¡Eso es Alipe! ¡Sorri, Alipe! ¡No, no, no, no! ¡Ay, el choco que ahí viene! ¿Puedo ver cuándo vengo? Sí, sí, sí ¡Venga! ¡Ponte, ponte, ponte! Vamos arriba, así, como de que lo están disfrutando ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡No salgo yo! ¡Otra, otra, otra! ¡Una loca! ¡Una loca! El grupo mandala para que la pegue a la Angie Mándala para que la pegue a la Jenny Mándala para que la pegue a la Jenny Ponte, ponte, ponte Yo le voy a hacer a mi papi sobrevivió a un río Ponte, 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 ponte ¡Ponte, ponte, ponte! Ponte, 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 ponte Me hagas mi ave, lo escuche Había que alguien haria una 2 vamos vamos al teléfono vamos a buscar más turuturuy los turururuy ahora ya no como que no paremos mucho me está dando frío y la fría para mucho y a los pechos no he comido pues hola hola qué es eso ocurre y vamos a comer eso ¿Qué vay? ¿Cómo o hay comien? Tengo dos de vuelta. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Mire! ¡Vamos allá! ¡Vamos, chica! ¡Dévole un pirigo! ¡O era de pierrita! ¡Aquí te era pequeño o no bajás? O gigarina. están bajitos me caen como garrapatas la gente está en la calle en la calle en la calle No se ha ido. ¿Por todo o no? No se ha ido. Nada. Yo para comer ahorita. Y estaba buscando limones. Se ha ido chulo. ¡Venga, Elí, pey! ¡Comamos, pío! ¡Comamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. vamos a ver aquí ahí vaya vaya mirada vaya mirada va parada, la catarilla va parada ahí ya si, va? ya espera, espera puede quedar a distancia para? espera que no lo pasemos vale ya 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 ya